Este es nuestro más reciente lanzamiento titulado Cubazar Vayan a verlo y a escucharlo y comparsa ¡Arriba el cuño! ¡Ey, lo vas a atar! ¡No te puedo seguir de la mentira! Sin que sigo Resiste el infopasor, resistente y agregamos de este riesgo ¡No! ¡Lo he estado junto para después de tu vida! ¡No te puedo seguir de la muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Todo el mundo! ¡Se apoya a los ojos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy quieto! ¡Arriba! ¡En donde hemos dado! ¡Arriba! 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 ¡Muchas gracias para الحique! Un aplauso para ustedes ¡Claro! ¡True! ¡Arriba!